Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, están ya preparando la llegada a San Pedro Alcántara. Este año va a tener muchas novedades su cabalgata. Primero van a estar, como ya es tradición, al mediodía visitando a los chicos de Aspandem y dando una vuelta por San Pedro con esos coches clásicos. Ya a las cuatro y media de la tarde aproximadamente llegarán para la cabalgata. Lo harán en helicóptero gracias a la colaboración de la Policía Nacional. Este año con la colaboración de la Policía Nacional que nos van a traer hasta San Pedro en helicóptero. Por lo tanto, esa es una de las novedades y desde aquí agradecerle a esa colaboración que hemos tenido por parte de la Policía Nacional desde el momento que nos pusimos en contacto y en todo momento ha sido completamente satisfactorio para que los Reyes Magos puedan venir acompañados de la Policía. Piña explicaba que su recorrido va a tener algunos cambios. Va a comenzar en el nuevo aparcamiento habilitado en la zona norte de Fuente Nueva y por seguridad no va a poder concluir en la plaza de la iglesia. Será en el mirador del palmeral. La entrega de la llave de la ciudad, etcétera, se hará en el nuevo mirador que se ha hecho en el palmeral. Es decir, que la cabalgata irá por toda calle Picasso, bajará por calle Lagasca, giraremos en la rotonda central del boulevard, iremos hasta la rotonda de la zona de los antiguos peones camineros, es decir, hacia la dirección Marbella y luego por la calle Luis Braille llegaremos hasta el mirador donde allí recibiremos a los Reyes Magos. Otra de las novedades es que Correos va a participar ayudando a Gaspar Melchor y Baltasar a recoger las cartas de los niños y lo hará hasta el último día, el 5 de enero. Vamos a participar con una furgoneta, vamos además a participar también con varias motos y además también van a venir carteros con su correspondiente carro de reparto. Y vamos además a recoger las cartas de última hora de los niños que quieran entregarla a su majestad a los Reyes Magos para hacerse llegar y que puedan recibir los regalos a tiempo. Correos dispondrá de una carroza. Este año hay dos más y también se amplía el tramo de recorrido protegido por vallas. Este año tenemos dos más, hay 12 carrozas, las tres de los Reyes Magos y nueve. En una de ellas es la de Correos también. También decir que este año tenemos 700 y pico de vallas, que por seguridad hay un kilómetro y pico que vamos a cubrir con vallados, para que en las calles más estrechas no tengamos más seguridad, teniendo en cuenta que son estrechas los niños, meten a coger caramelos y un poquito más peligrosos. En todo el término municipal se repartirán 10.000 kilos de caramelos y para San Pedro serán entre 3.000 y 4.000.